Bueno, vamos a por el último, me voy a quitar la gafa Porque tan cerca para que me escuchéis no puedo ver El desafío de Thanos Thanos irrumpe Evidentemente, seguramente me pegarán por todos lados Pero también voy a subir el vídeo Cuando me peguen Y si lo consigo matar, pues lo mataré Si no, no es fuerte El equipo creo que es el que más fuerte tengo Voy a cambiar uno Vamos para allá ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Madre mía! ¡Venemos bien! ¡Hostia! ¡19.000! Y 4.000 de... ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡Hostia! ¡Me han dado otro barrio seguro! Lo voy a intentar ¡Esto que era! ¡Pfff! ¡No chequen articulaciones! ¡Ponda que! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Más duro! ¡Gracias! 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 He perdido y no tengo nada más que dos resultares, pero de los pequeños, por lo cual, dos y dos, no iba a conseguir nada. Me quedan 12.000 todavía y es mucho. No puedo. Subir el vídeo, como siempre, pero después haré otro si gano.